¡Hey buenas a todos! Aquí TheGameplayNJComentando y les traigo un truco en Seatown que descubrí otro día y llevo la magma con un cuchillo táctico y bueno, me compruebo de que no se ha ido nadie a la partida fuimos por aquí ahora el truco consiste en meterse en una pared ¿vale? aquí no hace falta disparar, simplemente es para que sepáis donde hay que saltar y tal ¿vale? ahora aquí por aquí cargamos ahora aquí vale de momento todo bien ahora aquí y ahora salto más difícil y más largo quizás hay que hacer este truco hasta aquí te puedes caer yo no, porque ya es este truco con chato de ese y ahora hay que saltar ahí justo en ese medio ahí ¿ves? te metes aquí y los tiros que, totalmente los tiros que te disparen desde fuera no te van a matar es más, es más, mira si te dan una como se mandó la bala afuera se queda aquí ¿veis? tratando en el aire no te afecta en ascentes incluso se queda aquí, mira no te afecta, no te afecta absolutamente nada sin embargo tú a ellos puedes disparar y matarlos mira puedes disparar y matarlos a ellos y puedes bajar cuando tú quieras y bueno hasta la próxima espero que os sirva este truco votad like, favoritos y hasta la próxima hasta la próxima